Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 26 de septiembre. Aumentó a 333 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre. El presidente Peña se comprometió a acelerar la reactivación de la actividad económica. El gobierno de la Ciudad de México dará apoyos de 3 mil pesos mensuales para renta de viviendas adamificados. Las clases perdidas por los sismos serán repuestas, así lo informó el titular de la SEP. La Procuraduría General de Justicia inició una investigación en contra de la dueña de la escuela Enrique Repsamen. Al menos cuatro muertos dejó una pipa sin frenos al arrollar a 18 vehículos en Avenida Constituyentes. En noticias internacionales, ante el referéndum independentista catalán, el presidente Trump le dijo a Mariano Rajoy que desea una España unida. Y en noticias deportivas, Lorena Ochoa ya es inmortal, ingresó al Salón de la Fama del Golf Internacional. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes 26 de septiembre ya de 2017. En los próximos minutos nos vamos a enlazar a una cadena nacional desde la residencia oficial de Los Pinos nos informan que el titular del Ejecutivo Federal dirigirá un mensaje a la nación. Hoy se cumple una semana del sismo de 7.1 grados que sacudió al centro de nuestro país y el número de víctimas mortales sigue en aumento. De acuerdo con el último reporte del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, suman 333 los muertos, 194 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Asimismo, indicó que todavía hay 43 personas en calidad de desaparecidas y de ellas, 40 podrían estar atrapadas bajo el edificio colapsado en Álvaro Obregón. Vamos con el titular del Ejecutivo Federal. Gobierno de la República Mexicanas y mexicanos, este mes la naturaleza puso a prueba la fortaleza de México. El primero de septiembre la tormenta tropical Lidia azotó Baja California Sur. Una semana después, 11 entidades sufrieron el terremoto de mayor intensidad de que se tenga registro en nuestro territorio y que devastó muchas comunidades de Chiapas y Oaxaca. El 19 de septiembre, otro terremoto de gran magnitud golpeó el centro del país, con graves consecuencias en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos y Puebla. En el transcurso de estas tres semanas, lamentablemente, más de 400 personas perdieron la vida y cerca de 190 mil inmuebles sufrieron graves daños o fueron destruidos a causa de esos desastres. A pesar de estos dolorosos acontecimientos, México está unido y de pie. Frente a las emergencias, se volcó la generosidad de los mexicanos en favor de los mexicanos. Gobierno y sociedad estamos apoyando a la población damnificada gracias a la solidez de nuestras instituciones y a la solidaridad de nuestra gente. En mis recorridos por las entidades que sufrieron daños, he sido testigo del compromiso y la entrega de decenas de miles de voluntarios, especialmente jóvenes, que auxilian incondicionalmente a quien lo requiere, como brigadistas, dando apoyo en centros de acopio o compartiendo información en las redes sociales. También he visto a las y los mexicanos que elaboran en el gobierno de la República, en los estados y en los municipios, dar lo mejor de sí en la primera línea de atención a la población afectada. Más de 90 mil servidores públicos federales se han movilizado en los 300 municipios o delegaciones políticas de las entidades afectadas, apoyando a quienes más lo necesitan. Codo con codo, las 24 horas del día, soldados, marinos, policías, médicos, enfermeras y funcionarios han trabajado al lado de brigadistas y voluntarios de la sociedad civil para superar la adversidad. A todos ellos, voluntarios y servidores públicos, mi gratitud, admiración y respeto. Valoro también el generoso esfuerzo del sector privado para apoyar a los mexicanos en situación de desastre. De igual manera, agradezco la solidaridad y el afecto de naciones amigas y organismos internacionales. Los mexicanos recordaremos su apoyo. Continuaremos con las operaciones de búsqueda y rescate En los estados, apoyaremos directamente a las familias con recursos y materiales para reparar los daños parciales o para la construcción de una nueva vivienda. También se otorgarán apoyos para reactivar las actividades económicas en las localidades afectadas. En la capital del país, vamos a agilizar y facilitar el cobro de los seguros de daños. Además, junto con el gobierno de la Ciudad de México y el sector financiero, respaldaremos a la población afectada con créditos especiales en condiciones favorables para reponer o reparar viviendas dañadas. Junto a esto, el Infonavit y el Foviste ofrecerán créditos accesibles para sus derechohabientes afectados por el sismo. Sé que muchos sienten miedo y angustia. Les digo que habremos de poner especial cuidado en las tareas de protección a la población. Así lo estamos haciendo en las escuelas y centros de trabajo de las zonas afectadas. Mi máxima prioridad es velar por tu vida y la de tu familia. Hoy, la unidad de todos los mexicanos está presente y debe continuar para compartir palabras de aliento y abrazar a quienes necesitan apoyo y compañía. Seguiremos demostrando que somos un pueblo que no se rinde frente a la adversidad y que está listo para salir adelante. Muchas gracias. Hemos transmitido en vivo el mensaje a la Nación por parte del titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. Le informo que ya concluyeron las labores de rescate en el edificio ubicado en la calle Escocia, esquina con Edimburgo, tras el retiro del último cuerpo y el hallazgo con vida de un perro. Por su parte, la Cancillería informó que nueve personas de origen extranjero murieron tras el sismo. Se trata de una argentina, uno de Corea del Sur, un español, un panameño y cinco taiwaneses. El presidente de la República visitó hoy el municipio de Tlayacapan, en Morelos, para reiterar a la población afectada los apoyos que van a recibir. Estamos bien comprometidos y yo estoy seguro que con la fortaleza de los mexicanos y la unidad de los mexicanos y la solidaridad de los mexicanos, vamos a salir adelante. Ante cientos de morelenses, el presidente externó sus condolencias a las familias que perdieron un ser querido. Tengo el reporte de que aquí, la verdad, perdieron al día cinco personas en este municipio. Como ocurrió en otros, lamentablemente, otras familias, perdieron un ser querido en 17 municipios del estado de Morelos. A todas ellas, a las de este municipio y las de los demás municipios, les vuelvo a reiterar mi solidaridad y mi más sentido pésame por la pérdida de un ser querido. El presidente Peña se comprometió a la reactivación de la actividad económica. Sé que muchos comercios tuvieron pérdidas por el sismo, me lo han extrañado varios de los comerciantes. Se está haciendo el censo de los comercios para aportarles a que puedan no tener que recuperar sus inventarios, recuperar la mercancía que lamentablemente perdieron. Acompañado por el titular de la CEP, Aurelio Nuño Mayer, el presidente informó que el jueves viajará nuevamente al estado de Chiapas. Alrededor de 15 mil viviendas resultaron dañadas en Puebla por el sismo del pasado 19 de septiembre. Así lo informó el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Juan Carlos Dastiri, quien precisó que aún no se tiene cuantificado el costo de la reconstrucción. Agregó que aunado a las viviendas también hay 1.416 escuelas afectadas, 679 con daños considerables y 35 por demoler. 15, corrijo, 17 hospitales, 8 con daños severos y 3 que fueron desalojados. Incluyó en la lista de afectaciones a 25 centros de salud, 250 templos de distintas religiones y edificios patrimonio de la nación, 144 oficinas de gobierno, 2 puentes y 2 centros de readaptación social. Aquí en la ciudad, en la Condesa, en la Colonia Condesa, específicamente en Álvaro Obregón, continúan las labores de rescate. Vamos a este lugar, vamos con mi compañera Jacqueline López Arate, que ha hecho un trabajo junto con mis colegas reporteros muy importante de labor informativa. Jackie, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Gustavo, muy buenas noches. Me encuentro en Álvaro Obregón 286. Pues comentarte que las labores de búsqueda y rescate continúan a marchas forzadas. Comentarte que esta tarde se dio a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, que ya se han rescatado hasta el momento, lamentablemente, 16 cuerpos sin vida, pero continúa la búsqueda de por lo menos 26 personas más, ya que recordemos que en este inmueble estaban cerca de 40 personas atrapadas en los escombros. Gustavo, esta tarde, el subsecretario Roberto Campa visitó a los familiares y les garantizó que se les brindará información precisa y oficial sobre esta situación. Escuchemos. El compromiso básicamente es el siguiente. Si hay un hallazgo, en cuanto hay un hallazgo de un cuerpo, se le informará primeramente a la familia, a la familia completa, porque como ustedes se han dado cuenta, hay un pequeño grupo que está dentro, el espacio no da para que estén todos, pero también se le informará a los familiares que están afuera para que sea el núcleo completo. El compromiso que se ha asumido es que ningún cuerpo saldrá de aquí sin la identificación, por eso es que se ha pedido el apoyo de PGR. Gustavo, el subsecretario también indicó que se les dará el informe en dos momentos del día, a las dos de la tarde y a las ocho de la noche, y cada que salga un cuerpo se rescate a una persona con vida. Gustavo también informó que se habilitó un área para identificar los cuerpos en conjunto con la Procuraduría General de la República. Ahí se realizarán las pruebas genéricas con los cuerpos que se vayan recuperando. Gustavo, este es mi reporte hasta el momento. Gracias, Jackie. Estamos en constante comunicación. Buenas tardes, noches. Hay que recordar que todavía hay alrededor de 46, 50 desaparecidos, y dicen las autoridades que precisamente pueden estar ahí, en este edificio de Álvaro Obregón 286. Voy a programar avisos y regreso con más información. No se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Al sur de la ciudad, en Tlalpan y Taxqueña, se encuentra mi compañero Rodrigo Muñoz. Primero fuimos aquí a Álvaro Obregón con Jackie, ahora vamos al sur de la ciudad. Rodrigo, tu turno. Buenas tardes, noches. Buenas noches, Gustavo, Auditorio de México al Día. Te saludo con mucho gusto, como ya lo mencionas. Nosotros nos encontramos en el multifamiliar urbano 1C, al sur de la Ciudad de México. Aquí, Gustavo, ya fue presentada una cifra, la cifra que pareciera ser la oficial y la final del número de víctimas y también del número de personas que lograron ser rescatadas de entre los escombros por cuerpos rescatistas tanto nacionales como internacionales. Estas cifras fueron otorgadas por el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo. Es el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México. Si te parece bien, Gustavo, escuchemos lo que dijo el secretario esta tarde. No, ya no tenemos registro de personas. Obviamente, si estuviéramos, estuviéramos siendo muy cuidadosos en el trabajo. Ya no hay reporte, las listas, la asociación que tienen los propios inmuebles nos han dado cuenta de que ya no tienen personas ni desaparecidas ni que estén preguntando por algún familiar. Gustavo, como ya lo escuchaste, el secretario asegura que por el momento ya no se tiene ningún indicio de que exista una persona con vida debajo de estos escombros aquí en el multifamiliar de Tlalpan. Sin embargo, no se utilizará maquinaria pesada hasta después del próximo jueves. Recordemos que los vecinos de este multifamiliar interpusieron un amparo el pasado domingo que prohíbe la entrada de maquinaria pesada hasta después de este jueves, por lo que las autoridades continúan las labores de levantamiento de escombros, pero con mucho cuidado y con mucha minuciosidad para tratar de que si se encuentra algún cuerpo, pues sea en las mejores condiciones. Gustavo, de manera breve te comento que, como tú recordarás, el Tren Ligero había suspendido sus actividades desde el pasado 19 de septiembre. Sin embargo, el día de hoy el Tren Ligero ya comenzó a hacer algunos recorridos de prueba, únicamente de prueba. No han restablecido el servicio, simplemente hoy ya se realizaron algunos servicios de prueba para comprobar que el tren y las vías se encuentren en perfectas condiciones para poder volver a laborar cuanto antes, Gustavo. Y mucha gente está enojada, Rodrigo, porque no se puede desplazar como de costumbre, pero hay que decirles, no está de más, que es un tema de seguridad. Hasta que no esté revisado perfectamente de acuerdo a los protocolos internacionales que este sistema de transporte es de utilidad y seguro para la gente, no se puede utilizar. Esto hay que dejarlo claro, insisto, aunque la gente se enoje. Te mando un abrazo, Rodrigo. Estamos en comunicación constante. Estamos en contacto, Gustavo. Buenas noches. Buenas tardes, noches. Hoy martes fueron revisadas y dictaminadas como construcción segura 159 escuelas desde educación preescolar hasta superior aquí en la Ciudad de México. Estas se suman a las 609 que ya fueron revisadas para hacer un total de 768 escuelas listas para retomar clases. Al respecto, el titular de la SEP reiteró que los dictámenes son hechos por personal calificado. Se está haciendo con peritos calificados, con directores de obras, que son quienes están facultados para hacer estos dictámenes por personal de protección civil. Muño Mayer informó que las clases que se han perdido por este motivo serán repuestas, pero que el mecanismo para ese fin se establecerá una vez que hayan sido revisadas las escuelas. Hasta que no tengamos esa determinación no podemos tampoco tomar una decisión de exactamente cómo vamos a recuperar los días perdidos. Puede ser ampliando las clases sobre los días de vacaciones o puede ser con una estrategia en fines de semana o puede ser a contraturno. Es decir, opciones tenemos. Lo que pasa es que tendremos que ver finalmente cuántos fueron los días que realmente se perdieron para poder tomar esa determinación. Por ejemplo, para reponer un día de clases, este viernes que en el calendario decía que no había clases, por ser viernes último de mes, sí habrá clases en varios, en muchísimos colegios aquí en la Ciudad de México. Asimismo, informó que en los próximos días se reunirá con autoridades del INE para determinar si la evaluación docente se aplazará derivado de los percances que generó el sismo. Poco a poco, las escuelas de la gran Ciudad de México reanudan sus actividades, mientras que algunos planteles aún faltan de ser revisados para comprobar su seguridad estructural. Lentamente, la Ciudad de México regresa a la cotidianidad. Parte de ello incluye el regreso a clases, que en la capital se hace de forma escalonada. Este martes, 676 escuelas públicas y privadas reanudaron actividades, tras ser revisadas y contar con un dictamen de construcción segura. Creo que la seguridad y la integridad de los niños es lo más importante y lo principal, ya viendo el dictamen con todo gusto. Me da confianza de que sé que la escuela está bien. Estudiantes y padres de familia reconocieron la medida de no retomar clases en ninguna escuela hasta que se garantizara que no tienen algún daño. Pues sí, ya quería venir. Pues no han venido a revisar el inmueble. No está bien para la misma seguridad de los alumnos y de los mismos maestros personal que trabaja aquí en la escuela. Mi nieta va aquí, viene a ver a saber si iba a haber clases, pero no. La verdad sí, hasta que estén seguros de lo que esté bien la escuela. A pesar del dictamen, en diversas escuelas fueron pocos los alumnos que acudieron a clases porque los padres aún tienen miedo. No, no vinieron muchos, pocos alumnos vinieron. Según ahorita el papel que está ahí, según ya revisaron la escuela, pero pues no estamos al 100% seguros que no pueda pasar algo. En la Ciudad de México hay más de 9000 escuelas y todas serán revisadas. Con información de Antonio López, México al Día. Un abrazo, colega. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Mancera, firmó el decreto para iniciar el plan para la transformación y recuperación de la capital del país. Tiene como objetivo atender la vulnerabilidad de las personas que perdieron su vivienda por el sismo del pasado 19 de septiembre. Para ello se creará la plataforma CDMX para la atención integral de necesidades de la población afectada. Entre las medidas que entrarán en vigor a partir de este miércoles está la de otorgar un apoyo temporal, temporal, ojo, de 3 mil pesos mensuales para la renta de un inmueble mientras se realiza un dictamen sobre los daños de las viviendas. Las personas afectadas podrán acceder previo contacto y por supuesto creación de la georreferenciación un apoyo de renta para la vivienda de 3 mil pesos al mes en un periodo determinado. Para complementar este apoyo, iniciamos también con la implementación de apoyos específicos para soluciones permanentes de inmuebles afectados. Precisó que se atenderá a todos los inmuebles afectados, para lo cual se dividieron en tres categorías. Verde, para los que sufrieron daños menores. Amarilla, con daños considerables, pero que son habitables. Y roja, para los que tienen un daño estructural y representan un riesgo para sus habitantes. Desbancera dijo que habrá créditos para el mejoramiento de la vivienda manejados por el gobierno capitalino a través del Instituto de la Vivienda del DF y un programa especial para aquellas personas cuya vivienda presente un daño estructural. Le voy a programar avisos. Identificamos las emisoras terrestres digitales y regreso con más información. Prohibido cambiarle. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que de la revisión de más de la mitad de las casas afectadas por el sismo de la semana pasada, se encontraron 980 con pérdidas totales y 7500 con daños parciales. El Infonavit precisó que la cifra es preliminar y todavía está sujeta a la aprobación del ajustador de seguros. Los acreditados podrán acceder al seguro de daños que cubre pérdida total o daño físico a consecuencia de riesgos de la naturaleza, como son fenómenos hidrometeorológicos, como son fenómenos hidrometeorológicos, vientos tempestuosos, incendio, terremoto y erupción volcánica. Si usted, atención, cuenta con un crédito del Infonavit y resultó afectado, puede registrar su caso en esta página de internet que aparece en su pantalla y en el teléfono 01800 685 8817 para que una brigada acuda a revisar su vivienda. Bueno, le quiero comentar también esta tarde noche que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación contra Mónica García Villegas, la directora, la dueña del Colegio Enrique Repzamen, donde perdieron la vida 19 menores y 8 adultos. Se le acusa, atención, del presunto delito de uso de documento falso por un permiso de uso de suelo para la operación de la escuela. Al respecto, la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México no le notificó nunca que había una investigación por falsificación de documentos. Particularmente lo que tiene que ver con el uso de suelo, las delegaciones no tienen ya ninguna atribución de verificación. Si el INVEA tiene pruebas de que hubo alguna falsificación en estos documentos, ellos son los que por ley deben de proceder porque nosotros ya no tenemos esa atribución. Por su parte, Meyer Klip, titular del INVEA, informó que las delegaciones son las responsables de estudiar las solicitudes de construcción. Asimismo, se informó que debido a las irregularidades en el uso del suelo, al colegio Repsamen se le impuso una multa de más de 180 mil pesos y se le pidió dejar de operar como escuela u obtener un permiso correspondiente. Sin embargo, el colegio, la directora, pues, optó por no acatar la resolución, contrató abogados, impugnó y se fue a un juicio, ojo, que actualmente se encuentra en proceso. La Cruz Roja Mexicana ha atendido a 56 personas lesionadas y rescatadas dentro de los escombros luego del sismo del pasado 19 de septiembre. De ellas, ocho siguen hospitalizadas, una en estado muy grave. Pero permítame compartirle estas historias de personas que están a salvo, afortunadamente, luego de estar bajo los escombros. Caen en mi rodilla, ya no me puedo parar. Ni ella, si en ese momento se viene el techo encima. No, no me paraba. Y a nosotros no nos hizo nada. Y había un mueble, un... No sé, un archivero, un escritorio, no sé qué. Eso fue lo que nos salvó a nosotros, de que no nos aplastara. Yo estaba en el cuarto piso, de Álvaro Borgón, 286. Yo me encontraba en lo que es la dependencia de gobierno, que es un búnker. Yo vi cómo la gente se... Cómo corría y cómo esto, y cómo se caían los muebles. Incluso cómo las traves, este, tronaban. Y pensé que, pues ahí iba a quedar, pero, gracias a Dios, esto fue aquí. Iba replegada, y se cayó la barda de al lado de mi casa. Entonces, este, cuando yo ya me vi, qué bueno que había parado temblar, estaba tirada, este, nada más se me veía la cara. Y yo dije, pues voy a mover los escombros. O sea, pensé que era muy fácil, y no. Entonces, empecé a gritar, ayuda, ayuda. En un lenguaje muy coloquial, y claro, muy respetuoso, a ellos no les tocaba. En la Cámara de Diputados se realizó una sesión solemne en memoria de las víctimas del sismo. Luego de guardar un minuto de silencio, el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, destacó la participación de la sociedad civil para apoyar a los afectados. A los cientos de miles de mexicanos que salieron sin dudar a ofrecer manos y aliento, nuestro reconocimiento y nuestro orgullo. Nuestro homenaje a esta sociedad civil, a esta juventud viva, al ejército mexicano, a la Secretaría de Marina, a los rescatistas internacionales de más de 10 países que se solidarizaron con el pueblo de México y a las naciones que mandaron ayuda humanitaria para mitigar los efectos de este sismo. A todos ellos, reconocimiento y homenaje de esta Cámara de Diputados. Por otra parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quirós, presentó ante el Pleno la iniciativa para desaparecer la asignación de recursos públicos a partidos políticos. Camacho Quirós destacó la solidaridad de los diputados con los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha dispuesto que 60 millones que tenían destino cierto puedan ser dispuestos, 10 de los cuales 6 se han entregado en implementos al Ejército Nacional y 4 más se entregarán hoy mismo y 50 millones adicionales que se habrán de devolver a la Tesorería de la Federación. Aquí permítame un comentario. Mucho cuidado, pero muchísimo cuidado. Una cosa es la presión social ante el dispendio de los partidos políticos. Todos, aquí no es de ideologías ni de colores, ni de preferencias. Una cosa es el dispendio de los partidos políticos en año electoral. Una cifra para muchos criminal ante un pueblo pobre. Y repito, la presión social de que ese dinero se transfiera a la reconstrucción. Y otra cosa es, imagine usted, el que se queden sin dinero los partidos políticos, es decir, sin financiamiento público. Entraría el financiamiento, financiamiento corrijo, privado. Y a cambio de que una empresa o una persona, un particular, le entrega dinero a un candidato a un partido político. A cambio de contratos, a cambio de negocios, a cambio de obra pública. Esto es muy peligroso. Insisto, una cosa es el dispendio de los partidos políticos todos. Y otra cosa es que privaticemos las elecciones. Esto es verdaderamente peligroso. Los trabajadores que resultaron afectados en el país tras los sismos de los días 7 y 19 de septiembre deben notificar su ausencia. Deben de notificar su ausencia por escrito ante su patrón. Esto con el fin de garantizar el pago de su salario. Los patrones tienen la obligación de pagar el salario y no afectar a los trabajadores de ninguna forma. Ojo, siempre y cuando los empleados avisen con anticipación que tienen una causa justificada por la cual no podrán asistir a sus centros de trabajo. El miedo no es justificación. Pero si usted tiene una casa dañada, está recibiendo a un familiar en casa porque perdió su vivienda, eso sí sería justificable por escrito y de manera anticipada al patrón. Así lo recomienda la Procuradora Federal de Defensa del Trabajo, Aurora Cervantes. La Proferet pone a su disposición los números telefónicos 01800 717 2942 y el 01800 917 877. Así como un correo, profedet arroba STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, está en su pantalla. Para aclaraciones y dudas, tome sus precauciones si no le pueden mochar su salario. Regreso no se vaya, prohibido cambiarle. En el Senado se tiene un proyecto amplio para la reconstrucción del país. En el Senado de la República hay una cartera de propuestas para apoyar a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. La bancada del PRI retomó la propuesta de eliminar 200 diputados federales y 458 locales de representación proporcional, así como 32 plurinominales en la Cámara Alta y 32 de primera minoría. Los legisladores también coincidieron en que se haga una revisión exhaustiva del paquete económico del siguiente año y se recorten rubros burocráticos. Estamos hablando de recortar al 50 por ciento los puestos desde jefes del departamento y hasta subsecretarios, por ejemplo. Ese es un recorte importante. Estamos hablando de recortar también plazas de honorarios que hoy creo que se pueden prescindir. Estamos hablando de recortar los gastos médicos mayores, de gastos de representación, de oficinas alternas, celulares, gasolina, alimentación, todo eso. En su oportunidad, los panistas plantearon que se emita un decreto de emergencia para que en lo que resta del año se suspenda la entrega de recursos a partidos políticos y para el 2018 se realice un recorte del 85 por ciento al financiamiento ordinario y del 50 por ciento al gasto de campaña. Esto implicaría que en 2017 tendríamos la posibilidad de reasignar mil millones de pesos de manera inmediata y en el 2018 otros cinco mil millones. Es una solución rápida. En una sesión la puede resolver la Cámara de Senadores y en otra sesión la puede resolver la Cámara de Diputados. Se recita mayoría simple, la mitad más uno de los individuos presentes en las sesiones. La bancada del Sol Azteca presentó una iniciativa para crear la Ley Nacional de Reconstrucción 2017. Tiene como objetivo crear un fondo por 20 mil millones de pesos, monto que estará destinado a la rehabilitación de infraestructura. A una semana del sismo los senadores guardaron nuevamente un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Para México al Día, Flor Hurtado. No le escuché al perredista ni al panista que presentamos decir que 50 por ciento ha salido de los senadores. ¿Verdad? El canciller Luis Videgaray agradeció a brigadistas y rescatistas de diferentes países que han venido a ayudar y a salvar vidas. Gracias a los pueblos, a los países que desde distintos continentes de manera muy rápida han llegado a México para ayudarnos. En un momento muy difícil, en un momento muy doloroso, nos llena de esperanza su presencia aquí. Hizo un reconocimiento por la asistencia oportuna y eficaz de las delegaciones de Japón, España, Ecuador, Colombia, Panamá y El Salvador, al igual que Honduras e Israel. Y reiteró que México sabe que tiene amigos sinceros en todo el mundo. México siempre es y será su casa. Gracias al respaldo de todos ustedes, México estará de pie. México es un país fuerte. Y vamos a salir adelante de esta grave adversidad. Y lo hacemos de la mano de ustedes y con la alegría en el corazón de saber que estamos acompañados por ustedes. Permítame presentarle la historia de dos jóvenes, dos chavos, que se unieron a favor de la causa de miles de personas que lo perdieron absolutamente todo. Veamos. Miles de mexicanos están reescribiendo la historia. Juntos trazan un episodio donde el egoísmo y el individualismo han dado paso a la solidaridad y a la empatía. Decidimos hacer un acopio específico desde el primer terremoto en Juchitán para la zona de Oaxaca, para la zona Míjica, la zona más despoblada que hasta la fecha no tiene luz. Es una red. Todos colaboramos. Lo único que está aquí es el espacio porque la gente pide a gritos confianza. Pide que llegue esto a donde se necesita, pide personas confiables. Por iniciativa propia, Ciudadanos ha convertido sus domicilios particulares en centros de acopio. La respuesta de amigos y vecinos a la llamada de ayuda a los damnificados por los sismos ha sido inmediata. Entre las dos hemos estado conectando y recolectando todo aquí. Al principio decía, ay no, voy a dar mi dirección, mi casa, pero creo que el que sea una casa y el que sea yo y Sofía implica que la gente puede dejar su acopio en confianza. Entre bultos, cajas, lonas, medicinas, herramientas y víveres, se diseña la estrategia para concretar la entrega de la ayuda en comunidades apartadas. En específico, este acopio va para Ixtepec porque es el último terremoto que ha acontecido el sábado a las 7.50 de la mañana, en el cual dejó una población casi del 90% afuera viviendo en las calles. Como en el 85, la sociedad civil está frente a un reto enorme. La respuesta parece estar a la altura de las circunstancias. Como la desesperanza nace, la esperanza de decir, podemos unirnos, podemos hacer cambios, podemos generar colectividad, podemos construir organización social. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Rufino nos presenta una historia fabulosa, pero afortunadamente se está repitiendo por decenas de miles. Lo mejor de los mexicanos sale en estos momentos de tragedia. La Agencia Espacial de Estados Unidos dio a conocer una serie de mapas satelitales de la zona donde ocurrió el terremoto, el sismo del pasado 19 de septiembre. Es un trabajo de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Al menos tres satélites han estado captando imágenes de los daños dejados por el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, con epicentro en Puebla y que alcanzó también al vecino Morelos. Las imágenes del llamado sismo raboso por los expertos internacionales podrían ayudar en las tareas de reconstrucción, indicó un reporte del sitio especializado SPACE. Los mapas fueron elaborados con imágenes previas y posteriores al movimiento sísmico tomadas por los satélites Sentinel. Científicos de la NASA trabajaron el material para producir los primeros mapas. Las vistas muestran la extensión de los daños dejados por el terremoto y sus posteriores réplicas, señaló la NASA y agregó que el material ya fue entregado a autoridades mexicanas. Notimex. Dale a Val, platicó con el gran Juan Villoro, autor del poema muy famoso El puño en alto. Lo invito a ver esta entrevista exclusiva para nuestro telediario. Así como los terremotos tienen réplica, pues yo creo que esto me salió a mí una réplica y de alguna manera a través de lo que yo decía había muchas voces que había escuchado. Yo era como una especie de antena que simplemente estaba transmitiendo. No tenía mucha conciencia, terminé, lo di a leer y bueno, era lo que podía yo hacer. Naturalmente era un texto un poco raro para una columna periodística, pero dije, pues en este momento creo que todos somos raros. El miedo exige otro tipo de respuestas. Abundan los testimonios de personas que han naufragado, que han estado en la cárcel, que han estado en la guerrilla y que en situaciones muy extremas se han salvado de la soledad y la locura gracias a que han leído algo. Entonces, cuando un brigadista que ha pasado tres días trabajando y rescatando cuerpos te dice que un texto lo ayudó, pues tú te sorprendes porque realmente él es el que está ayudando. Pero necesitamos palabras para entender lo que sucede. El arte crea esa comunidad que resiste. Es muy, muy importante que la gente pueda volcarse emocionalmente a otras cosas y el teatro es un remedio instantáneo, como lo es la poesía, como lo es la música. Y los países que resisten, pues lo logran gracias a esto. Hay cosas que nosotros vivimos y que solamente nos parecen verdaderamente fuertes, intensas, cuando leemos algo sobre esas cosas o cuando vemos un video sobre ellas o cuando vemos una pintura que las capta. Entonces, esta representación de lo real es necesaria para nosotros y, como digo, es terapéutica, es un proceso de sanación colectiva. Saludo con mucho afecto a Flor Hurtado. Flor, bienvenida. Buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo. Auditorio de México al día. Los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y vámonos a la Ciudad de México directamente porque aquí una pipa de agua chocó contra 18 vehículos y una casa. Hasta el momento, el saldo es de cuatro muertos y ocho heridos. El accidente se registró sobre Avenida Constituyentes a la altura de la calle Gelati, colonia San Miguel Chapultepec. De acuerdo con los primeros reportes, la pipa se quedó sin frenos, embistió a los automóviles que encontró a su paso y quedó incrustada en la pared de un inmueble. Hoy se cumplen tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Padres de los estudiantes marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Antimonumento de los 43, ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli, donde realizaron un mitin. La caminata se realizó en silencio. Esto en respeto a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. A través de un comunicado, la PGR refrendó su compromiso con los familiares de las víctimas. Asimismo, reiteró que agotará todas las líneas de investigación y búsqueda. Y ahora vámonos con temas de la Procuraduría Capitalina. Esta dependencia informó que detuvo a tres personas. Estos sujetos podrían estar involucrados en la venta de narcóticos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, así como en la agresión a un periodista que realizaba una investigación sobre la venta de drogas en CEU. Los tres imputados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició una carpeta de investigación por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de venta y posesión con fines de comercio, cuya penalidad es de hasta ocho años de prisión. Las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es uno de los muchos edificios que resultaron afectados por el sismo de hace una semana. Por ello, dejarán las oficinas de Avenida Universidad y migrarán a Insurgente Sur 1089, Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez. Al menos 13 direcciones despacharán desde esta nueva ubicación, incluida la oficina del secretario Gerardo Ruiz Esparza. Y ayer le comentaba que justamente en consideración a los daños que dejó el temblor de hace una semana, se otorgó un mes de plazo para verificar los automóviles, esto aquí en la capital del país. Hoy la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México se sumó a esta prórroga. Mucho ojo, si su carro tiene engomado rosa, podrá realizar este trámite hasta el 31 de octubre. Y si el engomado es rojo, tendrá como plazo hasta el 30 de noviembre. Por cierto, ningún verificentro en territorio mexiquense resultó afectado, por lo que están operando con normalidad. Y para cerrar, le informo que desde las 6 de la mañana cerraron la carretera que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo. ¿El motivo? Bueno, pues Pedro Granados, director de Protección Civil en Tamaulipas, informó que la autopista se inundó esto porque el arroyo El Salado se desbordó. El funcionario detalló que en algunos tramos el agua alcanzó hasta los 3 metros de altura. Muchos vehículos quedaron varados en esta vía. Hasta aquí la Información Nacional. Gustavo, regreso contigo. Que tengas excelente noche. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Hablaron de cooperación bilateral contra el terrorismo, la situación por la que atraviesa Venezuela. Uno de los temas que más preocupa en estos momentos al Estado español, claro, el referéndum independentista de Cataluña. Bueno, creo que los catalanes hacen mucho que hablan de esto. Yo pienso que si ustedes tuvieran las cifras, se darían cuenta de que aman a su país y no lo dejarían. Yo respaldo a un país unido. Hablo como presidente de Estados Unidos. Alguien que respeta a su presidente y también respeta a su país. Ya inició la construcción de ocho prototipos diferentes del muro fronterizo que ha prometido Trump. Las obras se realizan en el área de Otay Mesa, en San Diego. De los ocho modelos, cuatro se van a edificar, construir con concreto. Y los otros cuatro serán de materiales alternativos. Esto de acuerdo con autoridades de la patrulla fronteriza. Ahí mismo en Estados Unidos, una comisión de la Cámara de Representantes pidió información a la Casa Blanca sobre el supuesto uso de un correo electrónico privado para tratar asuntos gubernamentales por parte de altos cargos del gabinete de Trump, entre ellos Jared Kushner, yerno del mandatario. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro condenó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos que prohíbe a funcionarios venezolanos ingresar a la Unión Americana. Además, agradeció a la comunidad internacional que apoyó a Venezuela durante la 72ª Asamblea General de Naciones Unidas. Donald Trump ha aislado a los Estados Unidos en el mundo. Es su logro más notable en las 72 periodos de secciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El logro de Donald Trump es autoaislar a Estados Unidos, aisló al gobierno de Estados Unidos. No recibió el apoyo para sus amenazas ni de un solo país, ni de un solo gobierno. El presidente de Francia propuso a los países que integran a la Unión Europea crear una policía regional de fronteras y una oficina de asilo para gestionar los flujos migratorios en el viejo continente. Precisó Macron que la crisis de refugiados es un desafío duradero en el cual a Europa le está faltando tanto eficacia como humanidad. En Bali, en Indonesia, más de 75 mil personas han sido desalojadas por la inminente erupción del volcán Agung, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Habla de que este coloso ha entrado en una fase crítica dado el incremento de la actividad sísmica, por lo que se ha activado el nivel de máxima alerta. En México al día, es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, informa Ruth Alarcón. Esta noche, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje en cadena nacional en el que destacó las acciones en apoyo a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. El secretario de Educación Pública informó que se repondrán las clases perdidas por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre. Diputados realizaron una sesión solemne en San Lázaro, donde guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto. Un saldo de al menos cuatro muertos y ocho lesionados dejó el choque de una pipa sin frenos en la avenida Constituyentes, al poniente de la Ciudad de México. En el mundo, inició la construcción de ocho prototipos de muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y en los deportes, con participación de los mexicanos Corona, Herrera, Reyes y Gol de la Jun, Porto venció de visita 3-0 al Mónaco. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que Chabea, créamelo de verdad, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y a las 2.30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, será noche de miércoles, mitad de semana, en punto de las 9.21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos, juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien a Dios. Esto es México al día.